Bueno, voy a invitar también a don Rafa Aquí estamos Muy agradecido con su hija Y con su hermano Esta fiesta va a estar bien bonita Que bueno que están divirtiéndose Hay mala para gusto que va a salir A ver como sale Porque ya me coge bastantes veces Siempre prometí que tiene esta canción En todos los eventos Y dice así como va Cómo va a estar bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!